Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Personas desaparecidas en la ciudad de La Paz. Gabriela Torres Martínez, de 24 años. Se desconoce el tipo de vestimenta. Cualquier referencia al teléfono 673-16-688. En La Paz, persona desaparecida. Desaparecida Adriana Jocelyn Cos Torres, de 18 años. Viste pantalón negro, canguro negro, zapatos negros. Referencias al 772-62053. Más personas desaparecidas en el alto. Carmen Rosa Mamani, Ticona, 15 años. Viste chompa negra, chamarra azul, calza negra y tenis negros. Cualquier dato al 719-038-80. En Cochabamba, Natalia Seda Reida. Ella es menor de edad. Viste, se tiren datos de la vestimenta. Si hay un teléfono de referencia para dar con Natalia Seda Reida. Al 272-39-55 o al celular 697-870-68. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda, personas desaparecidas. Brigada al día.